La columna de la Tupac Amaru y su referente en Mendoza, Nélida Rojas. Pregúntale a Nélida qué pasó con el micrófono colgante. Hace mucho que no viene. Sí, ¿ah? Hace mucho que no viene. Sin agroquímico hemos plantado este micrófono. Qué bárbaro que está, la verdad. No, está bueno, está bueno. Sin permiso de Monsanto. Ah, sí. La tenemos aquí en vivo, en directo y no vino sola, además. Ajá. ¿Qué haces, querida? Bueno, buenas tardes, compañeros. Estoy muy bien. Aunque me dice la compañera que estoy acelerada. Yo creo que estoy normal. No, no. Yo me quedé tranquilo. Yo me quedé tranquilo porque viene peleando. No a nosotros, viene peleando. Está fantástica. Sí, sí. Me parece que la lucha es lo que me mantiene viva. El día que deje de luchar es porque ya Nélida ya no está. Pero a mí me siento bien haciendo cosas todos los días, movilizándome y movilizando también a los compañeros. Estaban un poquito quietos. Realmente porque, como le digo, las cosas se nos dan a veces sin tener que estar exigiendo tanto. Después de lo de Gode Cruz, que bueno, les he contado algo por teléfono. En realidad no nos hemos movilizado. Y está bueno movilizarse porque parece que estuviera todo bien y no, en realidad no está todo bien. Tenemos que no descuidarnos. Nosotros de alguna manera somos como guardianes de un proyecto nacional y popular. ¿Qué pasó en la Valle? No podemos descuidarnos. ¿Qué pasó en la Valle? Y hoy día en la Valle solicitamos la banca del pueblo. Veníamos ya, las compañeras hace rato que querían meterse en el Consejo Deliberante porque nos preocupaba un encuestador que enviaron al barrio, precisamente a nuestro barrio, que está enfrente de la zona industrial, para que le preguntaran a los compañeros si era mejor morir quemado o que lo quemara cuando se muere o morir sepultado en tierra. Esas son las preguntas, sí o no, ¿viste? Y en base a esas preguntas decidieron seguir adelante con un crematorio. Nosotros sabemos que... ¿Alguien frente al barrio? Frente al barrio. Que conocimos nosotros. Frente al barrio nuestro y al barrio El Palmeral y otros barrios que ya pronto van a empezar en ejecución de otros programas, pero frente ahí al barrio... ¿Cuánta gente vive en el barrio? ¿Entre los dos barrios? Y entre los dos barrios más de 100 familias. ¿Más de 100 familias? Más de 100 familias. ¿Y qué le están construyendo? Un crematorio. Un crematorio. ¿Y qué les implicaría a ustedes el crematorio? En realidad, ¿viste? Cuando nos dicen crematorio, no sé por qué se nos viene esa imagen de los nazis, ¿viste? Pero pareciera así, que quieren hacer con nosotros así, ¿viste? El tipo de los nazis, ¿viste? Todo se hace oculto y toda la historia. En realidad, como nos preocupaba, pero siempre andamos metiendo la nariz en todos lados y nos fuimos con los compañeros en la reunión delegada. Bueno, miren, compañero, para saber si es cierto, agarramos los vehículos y nos metimos por la zona industrial y llegamos hasta el lugar donde se está haciendo el crematorio. Le preguntamos a los obreros serenos que estaban ahí qué iban a hacer y sí, nos confirmaron que era un crematorio. De ahí en más empezó una tarea de investigación sobre los crematorios y, bueno, y las consecuencias que tiene y las exigencias que deben tener para hacerlo, para habilitarlo. Consultamos en el... entregamos la nota al Consejo Liberante y nos dijeron que el intendente no sabía del... 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 del crematorio. Que el Consejo Liberante no sabía, pero que había sido aprobado desde el Ejecutivo. O sea, que el intendente solo tomó esa decisión, según los concejales, cosa que estamos dudando un poco. ¿Pero en qué les afectaría a ustedes, Nelly, el crematorio? En que el crematorio tiene, primero, unos estudios bastante avanzados en lo que es técnico, en la construcción y después en los operadores, en el tema de estudios de impacto ambiental, porque vos sabés que siempre se emanan gases, se está llevando un cuerpo, o sea que no es que este... Inclusive nosotros vivimos entre cuerpos que han muerto de muerte natural a cuerpos o personas que hayan muerto con... Infecciones. Claro, infecciones, o con todo lo que es, viste, lo que es la radiación a través de la quimioterapia y todas esas cosas. Por eso es que extreman el cuidado, que nosotros leíamos, incluso hasta los ladrillos refractarios que están cubiertos del horno, que cada cinco años tienen que ser renovados, que no deben existir fisuras, que el grado de temperatura es de 760 a 1100 grados centígrados, que tienen que tener como una cinta de desplazamiento rápido, cosa que el horno cuando se abra no pierda el calor. Un procedimiento muy interesante, bastante importante como para evitar todo eso, no solamente, y que debe estar a una distancia prudencial de donde hay habitantes, y a la vez también nosotros estuvimos viendo que muy cerquita, a 50 metros de ese crematorio, hay familias viviendo, y también tenemos el matadero municipal, y tenemos un secadero de fruta que funciona y está bastante avanzado en el crecimiento de ese secadero, sobre que no tenemos industria, la zona industrial, cuando hay un proyecto que es productivo y que genera trabajo, vienen y nos ponen este crematorio, que creo que también, de alguna manera, pierde uno la garantía de que eso no esté contaminado, porque es para el consumo, o sea, el consumo humano, el tema del secadero de fruta, igual que las cosas del matadero, donde está para los chivos y el carneo de animales y todas esas cosas, nosotros estamos muy preocupados, y muy preocupados también porque no se ha informado a la comunidad.